¿Cuál es la causa de Beatriz Borges? Bueno, mi causa es la dignidad humana y la forma de trabajar por ella es a través de la defensa de los derechos humanos. Beatriz, tú defiendes los derechos humanos en el Centro de Justicia y Paz. Cuéntanos qué se hace desde allí. Sí, bueno, en el CEPAS tenemos un trabajo ampliado por la defensa de los derechos humanos, los valores democráticos y la cultura de paz en Venezuela. Y específicamente vemos a las mujeres y a las niñas como parte especial e integral de lo que es el trabajo en estas áreas. Y su protección y la defensa de sus derechos como una área fundamental. Y desde allí trabajamos no solamente en el impulso de redes de protección, sino específicamente de empoderamiento ciudadano por los derechos humanos y defensa de los derechos de las mujeres. Y desde allí también tenemos un programa de atención a víctimas de violencia de género o víctimas de la violencia machista, donde damos asistencia tanto psicológica como jurídica a estas víctimas. Igualmente hacemos un monitoreo, una documentación de la situación de violencia de género, específicamente basándonos en el registro de mujeres asesinadas de femicidio en Venezuela. Hablando un poco específicamente de femicidio en Venezuela, ¿tienes algún balance de cómo ha sido la situación en los últimos años? Sí, bueno, lamentablemente una de las cosas que hay que apuntar es que no existe una información, un registro oficial de la data de femicidios en Venezuela. Y lo que hacen las que hacemos diferentes organizaciones de la sociedad civil y observatorios es a través de lo que podemos documentar en los medios digitales. CEPAS tiene una alianza con otras dos organizaciones, Fundamujer y el Centro de Estudios de la UCB, donde además atendemos causas e integramos a nuestro análisis y estudio lo que son los datos de las mujeres que nosotros atendemos. Solamente en pandemia hemos atendido 196 casos de mujeres víctimas de violencia. Y allí vemos cómo no solamente la violencia se exacerba, sino cómo las mujeres no tienen atención efectiva a su situación. Cómo el acceso a la justicia está limitado, cómo no existen suficientes casas de abrigo para casos de emergencia, cómo los funcionarios y los practicantes, los jueces, los abogados, los fiscales no tienen capacidad para entender y para trabajar con las mujeres víctimas de violencia de género y terminan siendo estas revictimizadas. Y cómo las cifras que se muestran, lo que indican es justamente que menos del 1% de los casos pueden tener justicia. Entonces la impunidad del 99% sigue haciendo que se normalice una violencia en contra de las mujeres y las niñas que hace que esta violencia aumente. Entonces es una pandemia dentro de otra pandemia, es la pandemia de la violencia de género y así la han engañado también Naciones Unidas. Y es fundamental que los estados desarrollen medidas eficaces para prevenirla y erradicarla de la faz de la tierra y de nuestros países, especialmente de Venezuela. Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros en Venezuela 360. Bueno, ustedes, bueno, fue rápido. Chéveris, muchísimas gracias a ti. Gracias.